Cuando todo esto empezó, nuestra mayor preocupación era ¿y cómo vamos a hacer con los barrios populares? Donde hay poco espacio, donde la gente vive, mucha gente en poco espacio, cubierto. Y la verdad no sabíamos cómo lo íbamos a hacer, lo discutimos con Nacho una vez allá, hablando de la Villa 31, y lo hablamos muchas veces acá, lo hablamos con la Villa Itatí, lo hablamos con Villa Azul, en Quilmes. Y sin embargo, los más humildes demostraron ser muy conscientes y saber cuidarse. Hicieron eso que se llamaba la cuarentena comunitaria, y todos decían, pero esto no va a funcionar, y funcionó por quienes vivían en esos barrios. De verdad, ustedes han hecho una epopeya. De verdad, en la Argentina se salvaron muchas vidas, y muchas vidas se salvaron por el compromiso y la responsabilidad de ustedes. En verdad, este bono es el mínimo reconocimiento que ustedes merecen. Lo que ustedes merecen es que el corazón de cada argentino eternamente les diga gracias. Gracias.